El doctor Daniel Ehrlich es reumatólogo, es profesor universitario, escribió una novela de terror titulada Horror Faciem. Que escuchen esto, es una novela basada en experiencias paranormales reales ocurridas en hospitales. Ustedes, vos que me seguís hace muchos años, sabés que yo he vivido varias de estas experiencias acompañando a un ser querido, cuando acompañé a mi padre en sus últimos días. Yo viví en primera persona varias de estas experiencias, algunas las cuento en la obra de teatro, pero me ha llamado muchísimo la atención Daniel, y por eso lo convocamos para que esté con nosotros hoy. Daniel, gracias por estar, ¿cómo te va? Bien, gracias, muchas gracias por la invitación Héctor. Realmente es fascinante el mundo de la medicina, es tu vocación, trabajas de eso hace muchos años, pero el mundo sobrenatural, paranormal, pareciera, si uno lo mira desde el prejuicio, que está en la brea de enfrente del mundo médico. Yo sé que no, porque viví cosas y hablé con muchos colegas tuyos, pero me gustaría primero que me des tu opinión, ¿cómo el mundo paranormal entra a tu vida? Mira, la verdad, uno como médico entiende que las personas asisten a una atención médica en un contexto de confianza con el método científico, finalmente. Por lo tanto, la primera aproximación que uno debe hacer al recibir un paciente, a sus familiares, es un enfrentamiento científico, obviamente. Sin embargo, no podemos desconocer que en las situaciones que vivimos día a día en medicina, hay cosas que no tienen explicación, cosas que van más allá de lo que podemos explicar a través de la ciencia, y por eso uno sabe que hay algo más. El tema de la muerte es un tema fascinante en todas las culturas, en todos los ámbitos del saber, y el hecho de que sepamos tan poco al respecto, lo hace algo interesante, por eso es innegable que ocurren cosas más allá de lo que podemos explicar. Por lo tanto, si bien uno tiene un enfrentamiento racional ante situaciones inicialmente, hay ocasiones que hay que reconocer que nos sobrepasan, y que realmente hay algo que desconocemos. En tu especialización médica, yo podría pensar que siendo reumatólogo, ¿no tenés encuentros con la muerte de pacientes cercanos? ¿O sí te pasó algo así? Sí, de hecho, en reumatología, la reumatología tiene un amplio espectro de enfermedades, y muchas de ellas son bien graves. La fasculitis, algunos perfiles de lupus, digamos, y por lo tanto sí tenemos experiencias bien cercanas con la muerte en algunos casos. Ahora, las experiencias más importantes que he vivido al respecto no han sido efectivamente en el ámbito de la reumatología, sino de la medicina interna. Así que, efectivamente, como todo médico, estar expuesto a situaciones así. Vos escribiste esta novela de terror, que si bien tiene que ver en formato novela, la basaste en experiencias reales. A mí me gustaría escuchar alguna de esas experiencias. Podría proponerte dos maneras de narrar. Bueno, cronológicamente, la primera que te haya pasado, pero voy a invitarte a que me cuentes la más fuerte que hayas vivido, que te hayan contado, dentro del ámbito hospitalario. Una experiencia paranormal, una bien impactante de la que nos puedas contar. Sí, mira, en el fondo la novela, la idea de la novela es, tiene una trama, digamos, una columna vertebral, que es obviamente una historia de ficción, pero con esa base yo pude empezar a sumarle los hechos reales que he vivido. Entonces, todos estos hechos reales terminan siendo como partes de la historia. Ok. Y el hecho real que a mí más me ha marcado fue cuando era interno de medicina. Yo me acuerdo que tenía a cargo una paciente, una mujer joven de unos treinta y tantos años, estamos hablando del 2005, más o menos por ahí, una mujer de unos treinta y tantos años que era maratonista y que había sido atropellada en una competencia. Y ella había quedado tetrapléjica. La historia de ella está contada en la novela, por ejemplo, ya como uno de los personajes. Entonces, esta mujer, como estaba tetrapléjica, era cuidada por familiares, pero que la verdad no la cuidaban muy bien. Entonces, ella tenía infecciones a repetición, las heridas que tenía por estar mucho tiempo acostada, sin que la cambiaran de posición, se infectaban. Por lo tanto, se hospitalizaba frecuentemente por infecciones recurrentes. Entonces, yo la recibía en una de esas infecciones, me acuerdo, en un hospital de enfermedades infecciosas que hay en Chile, que se llama Lucio Córdoba, y la empecé a hacer su tratamiento, conversamos con una persona muy reflexiva, muy calmada, muy serena ella. Y recuerdo un día, después que llevaba ya un tiempo considerable de antibióticos y el tratamiento habitual, un día yo me acerco a ella y le digo, oiga, ¿sabe qué? Sus exámenes están mucho mejor. Ya vemos que hay una mejoría, ya no tiene fiebre. Así que bien, vamos súper bien encaminado. Ella me mira con una calma que a mí me descolocó y me dice, doctor, yo le agradezco mucho, pero no se preocupe, yo me voy a morir hoy. ¡Ey, Dios mío! Así, yo quedé, pero le dije, pero no, imposible. Le comento, sus exámenes están mejor, usted ya no tiene fiebre. O sea, estamos en un buen momento. Así que tranquila, si eso no va a pasar. Y me dice, no, doctor, de verdad, gracias, pero yo me voy a morir hoy. Con una certeza que me dejó, pero petrificado. Entonces, la frustración ante esa situación, el choque de la ciencia con la opinión de ella. Yo dije, bueno, me fui, salí de la sala a escribir algunas cosas de ella, pedir algunos exámenes, qué sé yo. Y minutos después, grita alguien de dentro de la sala, un paramédico, paro en la sala. Y partimos todos corriendo, me acuerdo, éramos un equipo ahí. Partimos todos corriendo y ella era la paciente en paro. Entonces, empezamos a hacer toda la reanimación, todo lo que corresponde. Y tuvimos más de media hora en eso. Y no hubo caso de sacarla del paro cardíaco y falleció. Y en ese momento, nunca más se me olvidó el concepto de que hay pacientes que saben que se van a morir. Pero no es la típica historia de cuando tú te encuentras con alguien y te dice, no, sí, mira, yo me voy a morir luego. No, no es eso. Es esa certeza apodíptica donde te dicen, doctor, yo me voy a morir hoy. Por lo tanto, me tocó después. Y cuando un paciente me lo volvió a decir, es que le creí y me preparé para ello. Entonces, hay una situación en medicina. Después de eso, yo me puse a revisar del tema. Hay una situación en medicina que se llama la mejoría pre-mortem. Sí. Y que es, antes de morir, una persona tiende a presentar una mejoría de sus parámetros de laboratorio, del nivel de conciencia, de todo. ¿Ya? Esa mejoría que da una falsa sensación de que el paciente realmente se está recuperando, es una mejoría, como lo dice su nombre, pre-mortem. Y después de eso, fallece. Yo creo que esa es la experiencia que más me ha marcado en la vida. Y que, como te digo, después la volví a vivir con otros pacientes. Y yo dije, si un paciente me dice eso, yo le voy a creer. Y esas son cosas que no podemos explicar. Claro. Estamos hablando con el doctor Daniel Ehrlich, que es reumatólogo y profesor universitario. Está en Santiago, en Chile. En línea con lo que estás contando, te quiero preguntar si vos, como médico y como una persona, no sé si seguís algún tipo de religión, o como una persona de fe en que hay algo más luego de la muerte física, viviste experiencias parecidas a esta que te voy a narrar. Personas que, además de saber que se van a morir, relatan que seres queridos ya fallecidos los vienen a buscar o empiezan a tener contacto visual con niños que recorren las habitaciones de internación, obviamente con niños espectrales, con entidades que uno no ve, pero que la persona que está muriéndose, literalmente, empieza a hacer ese contacto, como si se abriese un portal de aquí al más allá. Exacto. O sea, es impresionante escucharte decir eso, porque tú le preguntas a cualquier persona que trabaje en el área de la salud y te va a decir, por supuesto, eso lo vemos, eso se sabe. Me ha tocado muchos pacientes que, por ejemplo, adultos mayores que están en una etapa ya de demencia o con cierto grado de compromiso con ciencia y que están en la última etapa de su vida y de repente empiezan a llamar a alguien, empiezan a llamar a alguien, empiezan a hablar con alguien y lo nombran. Y uno después que ha metido con eso y habla con los familiares y oiga, sabe que su mamá, por ejemplo, está llamando a tal persona. Ah, esa persona es la mamá de ella. Entonces, cuando esas cosas ocurren, y es muy curioso porque suele ocurrir, cuando esas cosas ocurren, uno dice, uy, ya se viene el momento, está empezando a ver a familiares que han fallecido y ahí uno sabe que ese paciente pronto va a fallecer. Es bien impactante, pero ocurre. El tema de los niños que tú decías, me ha tocado verlo en algunos pacientes que están en el estado crítico y que uno me contaba, no hace tanto, doctor, yo cuando estaba en la UCI, ya intubada, sedada y todo, yo veía un niño que me traía un peluche. Y dice, pero es que no pueden entrar niños a las UCI, a la unidad de cuidado intensivo. Y efectivamente, después, revisando ella, o los papás de ella, revisando su velador, había varios peluches, porque varia gente le traía peluches, pero ella reconoció aquel que le trajo ese niño. Nunca supo quién era ese niño, pero imposible que hubiera un niño. O sea, realmente lo que tú dices es, pero calcado a lo que hemos visto en la experiencia médica. Con respecto a los hospitales, a las clínicas, también escuché muchas historias de personas que relatan ver a una figura oscura, como la muerte, la parca, que empieza a merodear determinados salones y luego muere alguien ahí. Y algunas enfermeras que entrevisté de la República Argentina me contaron que se da un evento con unas moscas, que cuando en la habitación aparece una mosca, bueno, le queda poco tiempo a la persona que está internada ahí. No sé hasta dónde esto es una coincidencia, o puede también tener un fenómeno sobrenatural. Claro, lo de la imagen que dices tú, eso es algo que yo no me ha tocado verlo nunca y lo he escuchado menos. Pero lo de la mosca es efectivamente así. De hecho, hasta le decimos en jerga médica tiene el signo de la mosca, un paciente. Que dice que se va a morir. Exactamente. O sea, eso sí lo vemos. Ahora, lo otro da para mucha interpretación, esa imagen, cuando las cosas son tan así más estereotipadas, más claras, uno dice, no sé, no sé. Pero a mí no me ha tocado verlo eso ni escucharlo directamente. Pero lo otro que me dices tú claramente sí. Y en relación, Daniel, con lo que ocurre después de la muerte física. No quiero ser macabro ni morboso con preguntarte detalles, pero necesito para la estructura de la historia que me cuentes algo que yo no conozco porque no soy médico. Cuando fallece una persona en una habitación, en una sala de terapia intensiva, el momento en el que retiran ese cuerpo y va a la morgue del hospital para luego el reconocimiento y los trámites funerarios. Pero en ese tiempo a mí me han contado historias de varios hospitales de la República Argentina, donde muchas veces retiran el cuerpo de la habitación. Te voy a poner la historia que me contaron mucho aquí en la radio. Muere un paciente, retiran el cuerpo de la cama en la que el paciente pasó sus últimos días o meses de vida. El cuerpo va a la morgue y luego desde esa cama llaman a la enfermera con el pulsador, con el botón. Y no hay nadie en esa cama. El cuerpo ya lo retiraron. Pero pareciera que el espíritu, el alma del fallecido se queda un tiempo más en el lugar. Aquí va mi pregunta. ¿Alguna de esas experiencias te contaron, viviste de sensaciones extrañas luego de retirar el cuerpo de un fallecido? Sí, pero no tan al nivel físico que dices tú, como de lograr presionar un botón ni nada de eso, sino es como una sensación, es como una presencia. Entonces acá todavía hay algo ocupando ese lugar. Es como una sensación, es algo mucho más etéreo. Sutil. En ese sentido. Claro, es más sutil también. No es tan claro como que se mueva la cama o que llamen a la enfermedad con un botón. Eso no me ha tocado verlo, no lo ha sabido. Pero sí esa sensación de que ahí quedó algo. Es muy curioso. El tema es que estamos hablando de que en los hospitales ocurre, en las clínicas ocurre una situación muy especial que no ocurre en los cementerios, por ejemplo, que es que en los hospitales se da el proceso de transición entre la vida y la muerte. Claro. Que es justamente el proceso más enigmático a todo nivel. ¿Ya? Ese proceso de la persona que estaba viva hace unos minutos y ahora ha fallecido, ese proceso es muy especial. Yo creo que por eso se dan cosas tan especiales en los hospitales, más incluso que lo que podrían presentarse, no sé, en cementerios, donde ahí la gente ya llega fallecida. Claro. Pero justo esas cosas que pasan ahí en esa situación tan enigmática son las que más llaman la atención y es ahí donde uno ve más hechos que no puede explicar. Te hago la última agradeciéndote este tiempo y probablemente volveremos a hablar porque al final de esta entrevista voy a pedir tus datos para que los des al aire y la gente te pueda escribir, comentar. Seguro van a querer seguir escuchándote. Me contaban alguna vez en mi programa un médico, un colega tuyo, que había asistido a un niño. La muerte de los niños entiendo que es un poco más shockeante. Un niño que había muerto a muy temprana edad en un hospital pediátrico y que este nene, este niño, lo acompañó durante varios días a este médico, pero fuera del hospital. Esta presencia que vos narrabas recién que sentían en el lugar, él la sentía cuando se tomaba un taxi o cuando estaba en su casa. Sentía la presencia de ese niño que se le quedó pegado, por decirlo de alguna forma, que lo acompañó al menos siete días después de su fallecimiento. ¿Tuviste miedo a que te pasara algo así? ¿Alguna vez viviste alguna historia así? Sí, mira, una historia así no, pero sinceramente la idea personal respecto a este tipo de situaciones que tengo es una idea más positiva que negativa. O sea, no verlo desde el punto de vista del miedo. Obviamente, como estamos en una situación de un ámbito desconocido, el miedo a lo desconocido es algo inevitable en el ser humano. Pero yo lo veo con una connotación más positiva en ese sentido. El sentir, por ejemplo, esa presencia no tiene por qué ser. Es incómodo, por supuesto, no me ha pasado, sinceramente. Pero digo, es algo incómodo, por supuesto, para la persona que lo vive, pero no tiene por qué ser algo negativo necesariamente. Puede ser incluso, quien sabe, hasta un signo de agradecimiento de esa persona, de ese niño, por ejemplo, no lo sé, no lo sé, pero me gusta darle un enfoque mucho más positivo al respecto, sino finalmente uno va a vivir inmerso en el miedo, en los turnos, por ejemplo, cuando uno anda en los pasillos. No tiene sentido que vayas con miedo. Claro. Cuando yo llego muy temprano al hospital, yo los días lunes llego antes de las 7 de la mañana al hospital, y la verdad no voy con miedo, en los pasillos están solitarios, todos oscuros, no voy con miedo, o sea, y voy pensando en, no me extrañaría si veo algo raro. Claro. Pero la verdad es como una situación de más curiosidad, pero no por el miedo. Me encanta. Bueno, yo tengo la misma... Es la manera más sana de ver eso. Sí, yo tengo la misma mirada, me parece que, de hecho, hacemos este programa, claramente la parte del terror está más anclada a los cuentos, a las historias, hay una parte de entretenimiento de estos formatos que requieren pasar por el miedo, pero cuando nos ponemos a hablar en serio, mi mirada es muy esperanzadora, ¿no? O sea, saber que hay algo más en este plano físico es para sentirse cómodo, es para sentirse bien, es para estar predispuesto a vivir estas experiencias sin temor, tal cual lo que decís. Perfecto. Sí, exactamente. O sea, y muchas de las historias que hemos contado acá no tienen una connotación negativa, entonces con mayor razón realmente verlo desde la esperanza y desde la idea de, uy, hay algo más. Ojalá nunca entendamos eso que hay más allá. Ya, tiene una gracia especial. Me encantaría que se quedara para siempre en el ámbito de la ambigüedad o de lo desconocido, porque le da un toque especial. Sí, tal cual. Daniel, un gusto conocerte. ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo acceden a tu novela? Sí, mi Instagram es mi nombre, arroba Daniel Erlich. ¿Ya? Y la novela, Horror Facial, desde Argentina la pueden adquirir por Busca Libre. ¿Ya? Esa es la manera. Horror Facial. Y me pueden seguir entonces en Instagram, Daniel Erlich. Ok. Y vamos a dejar acá en el primer comentario de este video en YouTube también tu cuenta para que te puedan empezar a seguir. Daniel, un gusto conocerte. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias Héctor por la invitación. Fue un gusto también. Vamos a repetir seguramente. Daniel Erlich con nosotros. Médico, doctor, reumatólogo, profesor universitario, historia.